Un merecido reconocimiento a aquellos empleados que llevan 25 años trabajando en la municipalidad y a los que también llevan 35 años, que no es poca cosa 35 años trabajando en un mismo lugar. Y bueno, un merecido reconocimiento, no es momento para dejarlo pasar a tamaña cantidad de días y horas dedicados al municipio, al trabajo y a los vecinos de San Martín. Así que es coincidente con el día del municipio, con el día de San Martín, se hace este homenaje y esta entrega y este pequeño reconocimiento desde parte de la municipalidad de San Martín. En un contexto complicado, donde durante dos años no se pararon las actividades, los trabajos justamente de estos empleados. Hay que reconocer también esto. Así es, así es. A pesar de la pandemia, el municipio de San Martín nunca dejó de trabajar, de prestar todos sus servicios y eso lo hizo y lo ha reconocido el Intendente con el esfuerzo de todo su equipo de trabajo y de todos los empleados que componen la municipalidad de San Martín. Daniel, ¿un mensaje en este aniversario del departamento? Y de esperanza y de fe. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que hay mucha gente que se vio perjudicada por las últimas tormentas también, sobre todo productores de la zona norte de San Martín. Pero sabemos que los productores están acostumbrados a levantarse de problemas tan difíciles como esto y la municipalidad, el gobierno provincial y esperemos que el gobierno nacional no los va a dejar solos. Se les va a traer un poco de alivio para esta desgracia que han tenido, ¿no es cierto? Hay gente que ha perdido toda su producción y bueno, ahí rápidamente desde el Consejo Deliberante se dictó una ordenanza enviada por el Ejecutivo donde se declara emergencia social y económica del departamento de San Martín, que es una herramienta como para poder llevar algunas, no digo soluciones, pero sí disminuir un poco y aliviar un poco tremendo sufrimiento. Bueno, de todas maneras, le deseamos a toda la gente que tengan una gran Navidad, Nochebuena y un muy buen feliz año, a pesar, como digo, de un año difícil, pero con fe y con esperanza para seguir adelante.